¡Suscríbete al canal! No solamente fue un día, pero fue súper intenso y bastante chido, ustedes lo vieron en el video, les gustó, recibió muy buenos comentarios y bueno, pasaron muchas cosas que ustedes no se enteraron, pero aquí, aquí en el anecdotario les damos una asomadita a lo que sucede detrás de cámaras. Acabas de tener tu programa, lo acabas de mandar a la chingada, querías hacer series y de repente llegaron todos los pichos influencers de mierda, los pichos youtubers de cagada. ¿Cómo se logró ese video épico? Justamente en la calle principal de Las Vegas, fue un rollo, fue como siempre una aventura para poder coordinar un video que implica mucho más de lo que nosotros estamos acostumbrados al día a día o de lo normal, valga la expresión, de lo que requiere hacer un escorpión al volante. Por un lado estaba Adal, como que últimamente habíamos estado mensajeándonos para ver si hacíamos un Se Busca Rumi o para ver que armábamos juntos, porque ya traíamos ganas de armar algo desde hace un rato, desde que comenzó la pandemia. Híjole, eso estuvo cañón. Iba a iniciar la segunda temporada de Nos Cayó la Noche y bueno, pues nos cayó la pandemia. Entonces, Adal Ramón ese iba a ser el que iba a dar el banderazo para que iniciara la segunda temporada y prácticamente ya teníamos todo. Una pregunta, ¿podrías volarnos el día 15? Porque me imagino que el 16 es grabar. Entonces, sería cool que me volaras el 15, me voy con mi mujer. O sea, no iría con algún asistente. Pues, güey, ahí te das cuenta, güey. Ya súper pegado con su familia todo el tiempo, ¿no? Ya hay tardurita. Yo pensé que lo iba a entrevistar en mi programa y me llegó la pandemia, pero bueno. Amigo, ya hablé con los del teatro. Ahorita me regresan la llamada. Estoy casi seguro que lo podemos confirmar en un momento más. Estaba arreglando todo para poder ir porque tenía teatro y estaba moviendo las cosas para poder ir conmigo a mi programa. Y ya me pasan todos los datos. Eso fue el 7 de marzo y de repente el 12. Mi querido Alex, fíjate que ya lo estoy pensando, amigo. Me está preocupando mucho el ir a Los Ángeles. Creo que mejor lo posponemos. Nos acaban de cancelar a un equipo de amigos míos creativos. Les acaban de cancelar su Junkies en Los Ángeles. Todo el mundo empezó a cerrar las cosas. Todas. Compañías nacionales e internacionales. Todas las televisoras. Todos los streamings. ¡Todo! Adel, por supuesto que entiendo, güey. Pues también tengo a mi esposa. Tengo un niño de 8 y otro de 3. Y no sé qué hacer. O sea, yo estoy acá en Los Ángeles. Se supone que iba a regresar un par de semanas y ya. Los dos ya mortificados como señoras. Compadres de familia, ¿no? Que éramos. No sabíamos qué hacer, güey, ¿no? Lo del trabajo se vuelve secundario totalmente. Comparado con una emergencia como la que estábamos viviendo en el mundo en ese momento. Entonces, pues bueno, ya estamos tratando de resolver y ya cada quien, ya más allá de ponernos de acuerdo y de cancelar la visita y el programa. Pues bueno, eso era obvio. Ya nada más nos estábamos como desahogando el uno con el otro de lo que estábamos pasando, ¿no? Y bueno, eso es lo que pasó. El punto es que ya de repente dejó de ser nuestra decisión porque la ley de Estados Unidos, por lo menos del condado donde se grababa el programa que es Board Bank, dijo, ¿saben qué? Se suspenden todas las grabaciones nacionales, internacionales y lo que sea. No puede haber. Y entonces, pues valió madre la invitación que le había dicho a Adal. Adal, no sé si para todas las generaciones les quede claro. Seguramente han escuchado hablar sobre lo que hizo Adal en su momento con otro rollo y demás. Pero no sé si les quede tan claro o si piensen que es exagerado, ¿no? Neta, toda una generación lo veíamos cada martes, güey. Tenías que desvelarte porque el programa duraba muchísimo, además. Tenías que desvelarte porque si no al siguiente día, el miércoles, no ibas a poder estar en el tema de la conversación. Si no habías visto el monólogo, si no habías visto el reportaje de Jordi, si no habías visto el invitado, si no habías visto la dinámica. Era todo un rollo. El punto es que, bueno, pues ahí se quedó diluido en el tiempo. Y últimamente, en nuestras últimas semanas, meses, empezamos a hablarnos. Y también traía un desmadre Adal en su agenda, pues porque gracias a Dios le salió mucha chamba. Estaba filmando, no sé si una película o una serie en España. No sé si, inclusive ya, haciendo cuentas, pues no sé si sea más de una. Pero anunciaron un show en común, Adal y Adrián. Adrián Uribe, me llevo muy bien con él también. Hicimos alguna vez un escorpión al volante. Otro día me invitó Memo del Bosque a 100 mexicanos. Dijeron, nos lanzamos el escorpión dorado y Franco Escamilla a participar. Y ahí otra vez convivimos. El punto es que con Adrián ha estado padre la convivencia en los últimos años. Lo vi en Rusia. Él llegó como a la mitad del mundial. Y ahí estuvimos cotorreando un ratito. Él llegó con su chavo, con su hijo. Y nos la pasamos muy bien. Era como nada más una plática cansada de hola y adiós. Pero padre. El punto es que se me ocurrió, pues teniendo el pretexto de que los dos se iban a juntar para hacer show. Pues proponerles algo juntos, ¿no? Y entonces ahí es cuando ya les eché un mensajito a cada quien por su lado. Y sobre todo a un cuate que se llama Nadir. Nadir es el manager de ambos. También es el manager de Omar Chaparro y de muchos otros. Es un cuate que tiene toda la vida en el medio. Yo con él nunca había convivido en persona. Pero bueno, se convirtió en un gran aliado para poder concretar esto, ¿no? Me ayudó dentro del desmadre que maneja cada quien, Adrián y Adal, en todos sus proyectos personales y profesionales. Me ayudó a concretar justamente para que se pudiera hacer este video. Estábamos viendo si lo grabamos en México, si lo grabamos en otra parte. Y de repente vi que se atravesaba la fecha de Las Vegas. Y me pareció como muy importante, en una de las ciudades donde se hacen los shows más cañones del planeta, pudiéramos hacer este video. Un escorpión al volante en el strip, así se le llama la calle principal de Las Vegas. Creo que resultaba muy atractivo, tanto visualmente como el concepto de... Y no solo eso, también a nivel emotivo. O sea, dos mexicanos dando gira por Estados Unidos, llenando los recintos donde han estado las grandes estrellas del entretenimiento gringo. Pero ahora con dos mexas llenando justamente lugares así, como en el que estuvieron ese día en Las Vegas, en el Hotel Virgin. Estuvo cañón, o sea, padrísimo. Ahorita les platico un poquito del show, pero déjenme seguirles hablando cronológicamente. El punto es que concretamos que nos veíamos tal día para hacer ese video. Y entonces, creo que yo unos días antes, yo estaba en Los Ángeles, y me alcanza George, que es con quien grabo muchas de las cosas que ustedes ven en los canales, para que se lanzara un día antes a Las Vegas y después nos quedamos de ver allá. Pero es un desmadre para rentar un carro. De repente suele ser difícil para rentar un carro con las características que en algún momento nos imaginamos. ¿Por qué? Porque por un lado es fácil rentar un carro, pues todo el mundo puede rentar un carro. Pero si quieres rentar, por ejemplo, un carro exótico, todo un rollo, porque son carros carísimos. Y entonces tienes que, yo no lo sabía, seguramente a la gente que vive ahí les queda muy claro, pero resulta que tienes que ser ciudadano estadounidense o residente para poder rentar un carro exótico. ¿Por qué? Pues están un barote y no se lo sueltan a cualquiera. Entonces, tú como turista no puedes rentar un carro exótico así nada más. Entonces fue un rollo, llegamos a un garage enorme, lleno de carros mamoncísimos. En la mañana, cuando nos vimos, George y yo en Las Vegas, llegamos a ese garage y había carros de todo tipo. Muy amables los que nos atendían, pero con pistola enfundada, ya sabes. O sea, obviamente, pues se manejan millones de dólares en ese garage. Entonces sí era como bien raro, güey. O sea, tratar de negociar con esa persona y que nos dijera que no podíamos rentarlo. Y de repente yo le empecé a proponer que a lo mejor si él nos manejaba o alguna de sus personas nos manejaba. Y no me acuerdo, güey, ni cuánto era, güey. Así, de repente decían algunas cantidades como, sí, a huevo, te lo rento por unas cuantas horas en 5 mil dólares. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Que incluye dos horas y que te maneja este güey. Y dije, güey, o sea, una cosa totalmente ilógica, güey, ¿no? Entonces las cosas se empezaban a complicar cada vez más y cada vez más. Y prácticamente eran 24 horas. O sea, Adrián y Adal iban a Las Vegas a dar un show en la noche. Y nosotros estábamos aprovechando para grabar ese día con ellos a Scorpion al volante. Y entonces, pues tenía que ser en la mañana. Íbamos en contra del reloj porque teníamos que hacerlo a buena hora. Por si no, se les encimaba con lo que tenían que hacer con sus otros compromisos. Total, que pudimos resolver. A ver, encontramos otra renta de autos mucho más normalitos. Pero queríamos uno que fuera descapotable, que fuera convertible, pues para que se viera chido toda Las Vegas. Y lo logramos. Pero, pues ya sabrán, esos carros deportivos son microscópicos. No le cabe a nadie. De repente, ustedes lo han visto, grabo en camionetas. ¿Pues por qué? Pues porque traigo el invitado y el invitado trae al manager. Y entonces traigo yo también al camarógrafo y también traigo el del audio y etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, tienen que caber todos. Aquí nos hicimos bolitas, sí, literalmente. Entre Ada, Nadir, otro chau que estaba con nosotros, Jorge y yo. Y nos quedamos de ver en el hotel de Adal. Y no alcanzamos a Adrián porque había llegado por su lado y se había quedado en otro hotel con su esposa. Y entonces ya quedamos en recoger a Adrián en el otro hotel. Y ya, total que lo logramos. Montamos todas las cámaras y nos acomodamos y ni siquiera habíamos hecho check-in para las cosas, ¿no? Llegamos y dejamos las maletas. No habíamos movido nada. O sea, todo fue como safe, safe, safe. Así como que sobre la marcha y sobre el punto de la hora para que no se nos moviera el resto de la agenda. Se sube Adrián, se sube Adal y empezamos a echar desmadre, ¿no? Esta vez le tocó a Adrián estar en el asiento del copiloto. Pero Adal iba como niño chiquito ahí subido en el asiento disfrutando Las Vegas. Esas son las cosas que más me fijé y disfruté. Verlos a ellos disfrutar este momento de vida que están viviendo. Adrián y Adal han hecho cualquier cantidad de cosas en su vida profesional. Pero todavía les queda mucha cosa por delante. Entre ellas, disfrutar esta gira que están teniendo. Entonces, ¿quién los viera? Yo creo que nunca... Bueno, no sé. No voy a atrever a hablar por ellos, pero yo creo que nunca se imaginaron estar dando shows por toda Estados Unidos, en Las Vegas, etc. Y entonces Adal iba tomando fotos, saludando a los fans. Unos reconocían a Adal, otros reconocían a Adrián, otros reconocían al escorpión. Y entonces bien padre también el cariño de la gente. Todos los latinos que reconocían a uno u otro. Y entonces esa vibra te contagiaba. Corrupos, qué pelo. Solo te voy a dar... Dale un beso a la boca. Vámonos cabrón, échate. Y ya teniendo yo como antecedentes con ellos de muchas cosas de que ya los conozco más a nivel personal y que ellos también me conocen a mí. Entonces existe como una buena onda y una confianza para echar desmadre, para de repente ser más cábula, para que aguanten, obviamente, con el humor que manejo como escorpión. Y yo sé que no se van a arder porque... Ahora sí que... Si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Entonces echamos mucho desmadre. ...de chaburrucos. Ok, vamos a hablar de chaburrucos entonces. No, no, dime a cirugías de Adal. No, no, cirugía no, pero nada más métete porque con el aire no se te vaya a ir el copete. Nos la pasamos muy bien. Yo me la pasé muy bien. Vimos vueltos por todas partes. De repente alguien me dijo, oye, y no los pararon, no le dijeron nada a Adal por estar ahí subido. Pero finalmente, como se los he platicado un buen de veces, cuando grabo Escorpión al Volante, no voy haciendo estupideces en general nunca, ¿no? Pero aquí todavía peor. No voy haciendo estupideces con el carro. Voy súper a vuelta de rueda, padroteando, quedito. ¿Por qué? Pues porque lo principal aquí es la plática que tengo con los invitados y alimentarme de las cosas que pasan alrededor. Era bien difícil, no como en México, que nos pudiéramos orillar porque aquí no te puedes orillar. No hay orilla, son carriles. Y si te paras, pues estás obstruyendo un carril. Entonces no podíamos interactuar tanto con la gente que estaba ahí como pasando. Con las chavas que de repente están ahí para tomarse fotografías. Los cosplayers que también están ahí por la fuente del velayo. Entonces, pues bueno, todos lo íbamos haciendo sobre la marcha y como con lo que teníamos, con los elementos que se daban. Muy chistoso también porque el escorpión es muy exótico, ¿no? Yo estaba como en exótico con mis zapatos, ya sabes, de estos que llaman mucho la atención, este, de osito y las cadenas y demás. Y pues bueno, estás en Las Vegas y en Las Vegas en lugar de verte exótico, pues te ves normal. Porque también hay mucha gente así. Y entonces me chuleaba todo el mundo mi outfit y me preguntaban quién era y me pedían que lo siguiera en Instagram. Y me preguntaban que cuándo iba a salir el video y bueno, ya sabes, ¿no? Yo me sentía, sí, volado. Los latinos nos reconocían a todos. Pero cuando otro tipo de personas de otras nacionalidades veían al escorpión, había un atractivo un poquito más, ¿no? Se me acercaban y ya el escorpión era aquí echando desmadre. Y yo creo que francamente se pusieron muy celosos Adrián y Adrián del pegue que maneja el escorpión porque, güey, qué bruto, impresionado. Estaba muy cagado, güey, porque sí nos saludaban. Discretos no éramos porque estábamos como haciendo el show y grabando por todas partes. Y ya después nos fuimos a comer. Estuvo bastante rico. Echamos una comida china. Pedimos para el centro y ya ellos se mocharon con la comida. Nos la pasamos tan bien. Empezamos como a platicar cosas random. Y toda esa plática continuó también ya a la hora del show. Vimos el show, Tuani, que es la esposa de Adrián, yo chilló, dentro del público. Y, bueno, vimos todo lo que hacen Adrián y Adal. Y está increíble, ¿no? Se avientan la parte de monólogos. De repente, obviamente, Adal es el especialista. De repente sale Víctor y la gente se vuelve loca. Cada quien tiene como un momento de brillo individual y después interactúan entre ellos. Pues, bueno, yo no soy un chamaco, pero ni cercanamente tengo la carrera, los minutos en la cancha que tienen ellos. Entonces es bien padre, de alguna manera, verlos, aparte de platicar con ellos, de entrevistarlos, verlos en el escenario, verlos en los camerinos, ver cómo se preparan, ver cómo se comen al público. Pues es una clase, güey. Son experiencias bien padres y se convierte justamente en eso, ¿no? Como en una lección de vida de este mundo del entretenimiento. De dos tipos que han pasado por todo, ¿no? Que han pasado por momentos chingones, por momentos de soberbia, por momentos de crisis, por momentos de realización plena profesional, de realización plena personal, problemas, pues ya a diferentes niveles. Verlos en el momento que están ahorita de vida, pues es bien padre. Yo agradezco, Cañón, que la vida me dé la oportunidad de convivir con ellos, ¿no? Como se los dije, Adrián iba con su esposa y entonces después del show se fueron Adrián y Tuani. Y nosotros, nosotros le estoy hablando de Nadir, o sea, el manager, Adal, un par de personas más que tienen la producción, George y yo, en lugar de irnos como, pues güey, estás en Las Vegas, en lugar de irnos como a apostar o a un show o a un antro o algo así, nos quedamos en el camerino, muy cagado de esas, pues, noches que no planeas. Y terminamos en el camerino, en el camerino de Adal y ahí tenía unas bebidas, una hielera, así, güey, o sea, no te imaginas, con una pinche de, unas sillas acá de plástico, de metal, así, cero fancy, un sillón. No digo que estuviéramos así como en un cuarto así de mala muerte, pero algo muy sencillo. Y empezamos así con un vasito de plástico, güey, así, güey, como, como normal. Aquí el contraste de lo que les describo todo esto, porque es el contraste de estar en medio de Las Vegas y quedarnos en un camerino con vasitos de plástico, ahí echándole hielitos y refresquito y escuchar al tío Adal Ramones. No manches, Adal. O sea, no está, ahora sí que no está usted para saberlo, niño, para contarlo. Pero qué pedo con Adal, güey, o sea, si de por sí, con todo lo que ya les dije, imagínense rematar esa noche, ese día, con la cantidad de anécdotas que Adal te platica y aprender de la humildad que tiene para reconocer hoy en día las cosas chidas y las cosas no tan chidas que vivió. La actitud que pudo haber tenido en algún momento de su vida y lo que le ayudó a salir adelante y los problemas que tenía a nivel técnico, a nivel personal, a nivel profesional. Y hoy en día, pues, estar viviendo otra parte de su vida en la que ya, pues, puede ser más selectivo, puede disfrutar más la vida, puede estar más tranquilo, haciendo cosas más específicas que le llenen más profesionalmente y no que le absorban más en su vida y que nada más sea el trabajo para lo que se despierte todos los días. Y entonces, pues, bueno, vuelvo a lo mismo, perdón por ser redundante, pero escuchar esas anécdotas, esas lecciones de vida de un profesional así, pues, no tiene precio. Nos platicó, pues, todo lo que hacía, todo lo que pasó en otro rollo, bueno, no todo, ¿no?, pero muchas anécdotas que sucedieron en otro rollo, eso de antaño y cosas de la actualidad, como su paso por las televisoras, ¿no?, por haber estado en Televisa, pues, tanto tiempo y después estar en Azteca y después regresar de aquí para allá y así, y después de que le pidan como que se regrese y no, y sí, obviamente estamos también viviendo unas épocas muy raras, ¿no?, muy distintas, muy diferentes a las que estábamos acostumbrados, porque antes era, o eres de un lugar o eres de otro, y si no, eres la competencia y jamás, si te vas, ya no regresas. Y aquí también, como parte de esta nueva forma de hacer las cosas, de hacer el entretenimiento, pues, ver cómo se maneja él, cómo entramos toda esta generación digital al juego. Y lo que yo opino acerca de la generación de Adal, y Adal platicaronme lo que opina acerca de la generación digital, de internet, bien padre, ahí estuvimos. Ahora sí que práctica y práctica. Hay unas pláticas que me las llevaré a la tumba y que las conservaré como anécdotas más personales y como lecciones al final del día, lecciones de vida. De una persona que, aunque no es profesor en un salón de clases con unos alumnos, de alguna u otra forma se convierte en un maestro. Y yo siempre se los he dicho y se los recomiendo. Sea lo que sea que te dediques, sé siempre muy observador y pon muchísima atención en lo que dicen, en lo que hacen, en lo que comparte toda la gente. Y no necesariamente tienes que tener a Adal o a una persona que admires. Porque al final del día, yo estoy seguro que todo mundo aprendemos de todos. Yo trato de aprender muchísimo de la gente que admiro y quiero, pero también de la gente que no me cae bien y que veo que la caga. Espero, ojalá, ser suficientemente inteligente para absorber justo esas lecciones, para conservar las cosas que yo veo que hacen excelente y súper chido. Y también para no cagarla en todos los errores garrafales que a veces algunos y otros cometen. Pero, pues, al final del día, la vida me sigue dando esos regalos de poder compartir con estas personas. Y ya, ya desde otro punto de vista, ¿no? Esos contrastes. De repente, una parte de la plática hablaba sobre alguna fiesta que agarraba a Adal y, en donde llegaba como un antro y prácticamente el antro se paraba para él, ¿no? Porque además, pues, todo el mundo se abalanzaba sobre él. Entonces, tenían que contener a la gente y tenían que medio vaciar el lugar. Y, en contraste, estar ahí. Sin ningún otro plan, sin ninguna otra opción y sin esa necesidad de salir a echar desmadre o de estar en otra parte o de amanecernosla, perder el control y hacer una pinche fiesta animal en Las Vegas. Ya con un Adal introspectivo, con un Adal aleccionador, sin que eso se escuche como de forma negativa, porque lo hace sin querer, güey, ¿no? Él está compartiendo. Y supongo que los demás también estamos poniendo atención y nutriéndonos de esta parte, pues, que nunca tienes oportunidad de conocer a Adal, ¿no? Por lo menos yo lo conocí en la chamba, lo conocí en las entrevistas y con las cámaras prendidas y echando desmadre los dos y, ¿no? Lo conozco a otro nivel y, de repente, nos mensajeamos y, padre, pero ya, se acabó. Fuera de eso, pues, no es fácil tener la oportunidad de platicar con gente así. Espero yo que más adelante se dé la oportunidad de seguir fomentando esta amistad y que sigamos compartiendo el camino como me ha tocado compartir el camino con tanta gente. Está bien chido. Gracias, Adal. Gracias también a ti, Adrián, por siempre ser como eres, tan buen pedo y tan humilde. Ahí nos pusimos de acuerdo para que se armara después la reta y fue Adrián allá al estadio con nosotros y echar la reta con Xuxo, con Pérez, con Arik, conmigo, con Lome. Y bien padre también, o sea, ver cómo se divierte como un chamaco y, de repente, saca la peluca del Vítor. No había mucha gente, ¿no? Pero, pues, bueno, de repente, sacarla y echar desmadre. A pesar de que estoy invitando a Adrián, pero, pues, sabe que el Vítor es muy querido y entonces está cagado que, de repente, venga a echar desmadre y se ponga a patear el balón y sin ponernos de acuerdo, ¿eh? No nos pusimos para nada de acuerdo de si iba a traer la peluca del Vítor. Y yo, por casualidad, en la mochila traía una máscara del escorpión. Entonces, me puse la máscara del escorpión y también se armó eso. Se armó algo súper chingón. Y, bueno, esperemos que se concrete más adelante Vítor y el escorpión al volante por fin porque ya lo hemos platicado muchas veces. Esperemos que lo armemos. Y espero que a ustedes les haya gustado este anecdotario porque, pues, ya se hace, los hago con todo el corazón. Ustedes no están para saberlo, pero aquí estamos para contárselos porque de eso se trata este tipo de videos. Platicarles qué hay detrás de cámaras, qué hay más allá. Qué nos enteran y qué quiero compartir con todos ustedes. ¿Les gustó o no les gustó? Por favor, díganme qué opinan acerca de Adal, de Adrián. Vean el escorpión al volante. Si no lo han visto, véanlo. Veanlo, ya está disponible en el canal del Pelucho en el Estuche. Y síganme en las redes sociales. Mientras tanto, vámonos, ¿qué que espanta? Pásala chido y nos vemos en el cine. Bye. Chau. 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 Chau.